Efectivamente, estamos haciendo entrega de nuevo equipamiento al personal motorizado de la Dirección General de Tránsito y Transporte, consistente en equipos de lluvia, guantes, botas de lluvia, elementos muy necesarios para que puedan desarrollar la tarea los motoristas de esta dirección, a la vez que también estamos incorporando tres alcoholímetros marca Drager, homologados por la Agencia Nacional de Seguridad Vial y por el INTI, en base a la ordenanza que recientemente fue aprobada por el Consejo Deliberante de la Ciudad de San Salvador de Jujuy. Los índices que nos han mostrado dentro del marco de la implementación de la Ley de Tolerancia Cero son realmente positivos, han bajado la accidentología dentro del ámbito de nuestra ciudad, de nuestra provincia, y creemos que el municipio debe trabajar de esa manera y en conjunto con las distintas instituciones a fin de fortalecer lo que es esta política y poder de alguna manera seguir cooperando en la disminución de estos índices en el ámbito de nuestra ciudad. Así que muy contento, felicitaciones al señor Intendente, al arquitecto Chuli Jorge y al Secretario de Servicios Públicos. Esto es una necesidad de actualizar permanentemente con la última tecnología todo lo que tiene que ver con el equipamiento de nuestros agentes de tránsito que ya muestran un aspecto totalmente distinto en su calidad como tanto en la tecnología de lo que se está entregando en este momento y fundamentalmente ya el equipamiento de alcoholímetros homologados también significa potenciar todo esto de que estamos adheridos a la Ley de Tolerancia Cero y que va a permitir un control más eficiente también en la ciudad capital con este tema porque es una necesidad trabajar cada vez más en este desafío que es bajar los siniestros y bajar los accidentes y esto tiene que ver con tener mejor equipada a nuestra policía en el tema del equipamiento personal, las capas de lluvia y los equipos de lluvia son del máximo nivel y van a permitir hacer más eficiente todo el servicio de la seguridad vial a través de los agentes de tránsito.